Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto por la miniatura, os traigo un super haul comprado en Primar. Fijaros que es super bolsa, así que si queréis ver todas las cositas que he comprado, querados a ver el vídeo porque empezamos. Y bueno, mis chicos y mis chicas, pues ya estamos aquí de vuelta. Vamos a empezar con este haul comprado en Primar. El fin de semana fuimos a Puerto Venecia, a Zaragoza y madre mía, allí se vuelve uno loco, de verdad. Porque es que hay tantas tiendas donde no entras. No puede ser, madre mía. Y en Primar, pues es uno de los sitios que me encanta ahí porque tiene muchísimas cosas, tanto para niños como para mujer, como para caballero, cositas para el hogar. Es una pasada. Maquillaje, que luego os diré porque madre mía cómo está el maquillaje allí. Muy mal, muy mal. Pero bueno, que voy a empezar. Voy a poner aquí la bolsita aquí abajo porque es que si no, no voy a poder grabar. Primero os voy a enseñar cositas que he comprado para mi peque, alguna cosita que también ha caído para mi marido, como alguna cosita también para mí. Por Instagram ya os subí algunas historias diciendo pues que íbamos a Puerto Venecia, íbamos a Zaragoza, que me quería comprar una chaqueta nueva para este invierno. Y oye, aquí en Lérida, pues que en diferentes tiendas que he ido, en Estradivario también he ido a Bershka, también he ido a Encuentro, pase también por Zara, pero que no me convencían ni las chaquetas. Los abrigos, sí que muy bonitos, pero que no, que te los probabas y dices, pues no, esto no es lo que yo busco. Yo buscaba algo que ya había visto en temporadas anteriores y en primar lo vi, yo digo, te vienes conmigo, te vienes conmigo. Bueno, primero os voy a enseñar, tal como va saliendo de aquí de la bolsita, le he comprado pues para mi peque unos tejanos porque los que tiene ya se le están quedando cortitos. Madre mía, estos peques como crecen, madre mía, es que se les queda la ropa y sobre todo los zapatos se le quedan nuevos. Os pasa también a vosotros y a vosotros seguramente que sí, pero es que madre mía. Y las chaquetas, la del año pasado, que ya le va casi, casi justita aquí en el ras de la manga, o sea, de la mano y dices, madre mía. Y la que le compré en primar, o sea, que se la he puesto hace una semana para ir al cole y también le va por aquí, yo digo, pero fijaros que le cogí una talla de más cuando se la compré, que hace unos meses que fuimos a primar, le iba bien, o sea, digo, va, le va a aguantar muy bien este año, y a lo mejor el año que viene, ¿qué dices? O sea, es que ya le pones el gorro y ves que va justita, o sea, que va a pasar este año y el año que viene tendremos que volver a comprar otra. Madre mía, pero bueno, es lo que hay. Bueno, que me enrollo, pues le he comprado un tejanito. Deciros que cuando yo fui el sábado, madre mía, estaba toda la ropa remenada, como se dice, toda por ahí, que no podía buscar bien bien las tallas, toda, he hecho ahí unos montones, yo digo, madre mía, qué desastre, la gente también coge una cosa y la tira o la deja en otro sitio, digo, madre mía, qué desorden. Pero bueno, a lo que vengo, que le he comprado este tejanito, le he comprado la talla 7 y 8, de 128 centímetros, por 9 euritos, como veis ahí, y son de estos tejanos, pues que tú le sacas por aquí lo que es el botoncito, a ver si puedo mirar, y tiene ahí la cremallera, y luego pues le puedes ensanchar aquí, o más o menos, ya lo sabéis, las que sois mamás y papás, pues que tienen aquí esta gomita, que le puedes ir estirando tanto en un lado como en el otro, y se lo puedes ir poniendo pues a su barriguita, según como sea el contorno de la cadera, de la cintura. Y bueno, pues primero serían estos tejanitos, así, con sus bolsillitos también por atrás, como veis, no sé si estoy enfocando, y así rectitos, y bueno, pues unos tejanitos para mi niño, para mi príncipe, y luego también le he comprado dos pijamas más, aunque ya le compré cuando fui a primar, pero pasar por la sección de niños y niñas, cosas para los peques, y no picar nada, es que no puede ser, no puede ser, y vi estos pijamas que estaban súper bien de precio, mirad, dos pijamas por 14 euros, como veis ahí, y son de los Toy Stories, como veis también por ahí, y bueno, este también le he cogido talla más grande, mirad, de 7 y 8 años, porque es que, ya os digo, que es que se le quedan las cosas, os voy a enseñar por aquí, como son, son súper bonitos, eh, le iba a comprar de estos que abrigan más, que son así como de forro polar, pero estaban todos remenados, es que no había manera de encontrar allí un pijama que estuviera completo, yo digo, pues mira, mirad que la pierna no es tampoco tan larga, y además el pijama, si te va un poquito más largo, pues así te tapa, mejor, luego le pones unos jacetines por encima, como le pongo yo, mirad que bonito este en azul, con todos los dibujitos de Toy Story, así en rectito, y luego vendría la camiseta, también súper chula, mirad, pues tenéis un montón de pijamas, yo creo que están súper bien, los pijamas por 14 euros están súper bien, y así, pues bueno, ya podrás estar este invierno y el verano, y el invierno que viene también, luego también vendría este, que es así en gris, y también con el dibujito ahí, de Toy Story, y este sería el pantalón todo liso, azulito, y aquí abajo, pues también es que está pegado, ahí, Toy Story, pues bueno, dos pijamitas también para él, y luego he cogido, para mi marido, porque le hacían falta boxers, le cogí tres, otra cosa igual, porque estaban todos remenados, no sabía por dónde buscar, digo, madre mía, qué locura, algunos eran así como de licra, otros eran así como la tela esta de cuando haces deporte, las mallas y las camisetas, no sé, una tela súper rara, digo, ¿dónde están aquí los calzoncillos de tela normal, los de toda la vida? Y bueno, encontré nada más que estos, en la talla XL, porque los quiero así en grandecitos, que no la apreten en la cintura, por un precio de 10 euros, como veis por ahí, os voy a enseñar este, que es el cabrillo allí, digo, más o menos para saber la cinturita, y bueno, pues están bien, que no son tampoco muy larguitos, se quedan ahí por debajo del culete, y bueno, pues como veis también calzoncillitos, para el marido, luego que sale por aquí, le he comprado dos cositas a mi hija, porque pronto va a ser su cumpleaños, y ya le he cogido dos cositas, que la última vez que fuimos, dice, mamá, cuando ponga los pijamas de invierno, y las batas estas limpias, así, de forro polar y todo eso, dice, pues le querré comprar alguna, y bueno, pues yo los he visto, digo, pues le voy a comprar a mi niña dos cositas para su cumpleaños, mirad, no lo voy a abrir, porque si no, luego para volverlo a montar, como viene montadito, cogí uno que estuviera montadito, y es este de aquí, es del Garfield, pero es súper bonito, mirad, ahí en la imagen lo podéis ver, rosadito, y luego el pantalón azulado, y esto es de burrillillo, esto calienta una barbaridad, el precio, pues lo voy a decir, ¿por dónde está el precio? aquí, 17 euros, mirad, pero esto es súper calentito, no me digáis, esto es una maravilla, si tiene frío te pones una cosa de esta, ya la te pones, otra cosa que os voy a enseñar, y estéis calentitos todo el día, pues bueno, un montón de pijamas, para las señoras, para las chicas jóvenes, bueno, para las señoras, para las mujeres, madre mía, mirad, también sale por aquí, mirad, mirad qué pedazo de poncho que le he comprado, esto se lo pone, y vamos, ya no necesita nada más, esto y el pijama debajo, y va a estar súper calentita, esta también del Garfield, mirad, qué bonita, súper larguita, como por debajo de las rodillas, yo creo, sí, como por debajo de las rodillas, y mirad, con su gorrito, todo así en de burrillillo, es que esto es súper calentito, madre mía, no me digáis, pues bueno, tenéis de muchos dibujitos, de muchos tonos, de muchos colores, para elegir, y esto es una maravilla, no me digáis, una batita de estas, es una maravilla, súper calentita, pues esta me ha costado un precio de 21 euros, como veis por ahí, y pues bueno, estas dos cositas de regalito, para mi niña, que ya no es tan niña, que ya me va a hacer 22 años, 22 años, fijaros, y mi beque, 4 años y 8 meses, como dice, va por ahí, va diciendo, tengo 4 años y 8 meses, qué bonitos que son, madre mía, pues bueno, pues regalito, para mi niña, y luego os voy a enseñar por aquí, mi chaqueta, mi chaqueta, que pesa, parece que no, pero pesa, lo único que no me gusta es eso, que pesa, porque yo la que tengo, la que tengo negra, que ya llevo unos años con ella, no pesa nada, pero esta sí, esta sí que pesa, porque lo tengo por aquí todo enredado, no sé cómo os la voy a enseñar, bueno, sí, os pondré un clip de cómo me queda, para que le veáis bien, perfectamente, pero mirad, es esta, así, toda, de color, gris, es así, de tela de paño, me parece que se dice, sí, de tela de paño, pues bueno, viene con su cremallera, viene por dentro toda muy calentita, con su pedazo también de gorro, mirad, mirad qué borreguillo, mirad, esto es de calentito, no, lo siguiente, larguita también por debajo del culete, porque así lo tapa todo, ahora con este frío ya que viene, pues mejor que lo tape todo, que así vamos súper calentitas, y bueno, que lo vais a ver mejor en la imagen, como me queda, la manga así también, cogidita aquí al puño, con sus dos bolsillitos también aquí, súper mona, me ha encantado, esta llevaba ya unos años, que digo, me quiero comprar una, me quiero comprar una, pero nunca había dado ocasión, y digo, pues va, y como la ve, digo, pues te vienes conmigo, esta me ha costado un precio de 38 euros, mirad, 38 euros, creo que está súper bien, y en la foto, ¿qué me decís? me queda bien, es bonita, había una señora allí que también cuando yo me la probé, estaba esperando para probársela a ella, para ver si en el espejo, dice, oh, pues es que parece de estas así, de alta gama, ¿no? como si fuera de mucho moni moni, ya me entendéis, oh, pues sí, pues pega el pego, digo, pues sí, digo, pues venga, las dos no la llevemos, yo y la señora esa, ¿qué me decís? mis chicas y mis chicos, bueno, ahora saco por aquí alguna cosita que he comprado de maquillaje, ¿qué de maquillaje? madre mía, siempre como está la estantería, está todo revuelto, está todo toqueteado, está todo abierto, dices, ¿qué te llevas? ¿qué coges? sí que hay cosas que están muy bien, pero es que están toqueteadas, yo no sé la gente de verdad, mira que está el expositor, o sea, está de un labial, pues tienes para poder hacer swatches, en la mano, pero no, es que los abren, los abren todos, yo es que no lo entiendo, yo no puedo entender eso, yo esas cosas no las hago, pero bueno, que tiene que haber de todo, de todo, por aquí el ticket, por aquí lo otro, y bueno, me deja ya la bolsa ya, que me pesa un montón, a ver, que tengo por aquí un montón de cositas, bueno, primero lo que he comprado, bueno, os voy a enseñar lo que he cogido de maquillaje, he cogido un set que viene, un labial en barra, y otro así en gloss, o sea, fluido, por 5 euros, he cogido este tono, que es el tono Lust, que lo pone ahí, y creo que por aquí también, no, Soft Touch, pues bueno, pues este de aquí, que sería como os acabo de decir, pues un labial, y luego vendría el gloss también, a juego de color, había, es, habían tres tonos me parece, tres o cuatro, no, me parece que tres, porque estuve mirando también otros labiales, a ver si lo puedo abrir, estuve mirando otros labiales, y me parece que así que venían tres, pero ya os digo, eh, casi todo toqueteado, voy a intentar abrirlo aquí con una tijera, porque si no me voy a romper las uñas, y no puede ser, este si que viene bien precitado, porque si no, no lo hubiera cogido, yo no sé de verdad, que manera de coger, y tocar las cosas, y abrirlas, incluso alguna, probarse, lo que yo lo vi, yo digo, pero madre mía, y con la gente que había, no les da vergüenza, bueno, es igual, al caso, mirad, aquí vendría el de barra, y luego lo que sería el gloss, también a color, vamos a ver que tono, mirad, así vendría lo que es el packaging, es bastante bonito, es así como un doradito, así apagado, mirad, mirad que tono, más bonito, amarronado, wow, huele bien, huele bien, no huele mal, mirad como sería el tono, que bonito, se siente súper cremoso, es mate, como veis ahí, aunque aquí se ve un poquito de brillito, pero aquí en el labial, se ve mate total, luego no sé como quedará en el labio, y vamos, a ver, vamos a hacer swatches también, de lo que es, el fruitito este, que se supone, pues si te los quieres poner los dos, pues uno encima, del otro, mira, y ese sería el brillo, que te quieres poner nada más el brillo, pues el brillito, que te quieres poner el labial suelto, pues también, que te lo quieres poner juntos, pues juntos, que me decís, por cinco euritos, yo creo que está súper bien, ese también huele bien, no huele mal, todo hay que decirlo, y mirad, lo que no sé, si el labial será el que transfiere, no lo sé, a ver aquí, hombre, aquí sí, si lo hago así, pues se mueve, no sé si luego una vez que se asiente en el labio, lo estaremos poniendo a prueba, y a ver qué tal, cómo funcionará, dejadme en comentarios, si habéis cogido algo de esto de maquillaje, de primar, cómo os ha funcionado, me voy a limpiar por aquí un poquito las manos, bueno, otra cosita también que habría cogido, en la sección de maquillaje, ya pasaríamos a lo que es, cositas de faciales, de cremitas y todo eso, he cogido este gel, facial, para hacer la limpieza, que es el Cremier Face, Wise, Wasp, yo y mi inglés, pues este de aquí, este se lo he visto a muchas chicas, compañeras en el canal, es vegano, contiene 150 mililitros, su precio es de 3 euros, 3 euros que pone por ahí, y bueno, pues nos dice que es un gel facial, que contiene vitamina E, y me parece a mí que agua de rosas también, o algo así, Organic Rose, dejadme saber en comentarios, si habéis usado este tipo de gel, yo se lo he visto, ya os digo, a muchas compañeras, y dicen que, que es súper bien, que desmaquilla súper bien, que no deja la cara tirante, que es muy agradable, al tacto con la piel, que hace así, es como una cremita, y que tú la vas emulsionando, y va haciendo como espumita, o algo así, dermatológicamente también testado, es que está totalmente en inglés, y bueno, pues eso, una vez abierto, nos dura 12 meses el producto, y digo, pues oye, yo lo voy a coger, luego también, he cogido una cremita, una cremita, que también se lo he visto, a más de una compañera, tiene por aquí, la etiqueta, que es esta de aquí, esta es para preparar el rostro, cuando te vas a maquillar, como un primer, o algo así, prepara, más perfect, que contiene, vitamina E, vitamina C, y niacinamida, de 45 mililitros, y por un precio, de 5 euritos, este dice, que es un clonazo, a ver si lo sé decir, a una cremita, también, de Bobby Blow, o algo así, que cuesta unos 60 o 70 euros, yo digo, madre de mi vida, madre de mi vida, esa también la he cogido, porque como veis, viene muy bien etiquetada, todo muy bien cerradito, porque si no, no la hubiera cogido, y vamos a ver la textura, como es, pero ya si nos prepara la piel, hidrata, y prepara la piel, para antes, es así como, un tono amarillito, mirad, lo capta ahí la cámara, huele bien, huele, pues como a cremita, no tiene un olor desagradable, y lo que le voy a hacer, es meter el dedito, se siente, súper densita, se siente, súper densita, voy a coger un poquito, lo vamos a poner aquí, en el dorso de la mano, se siente, muy suave, muy suave, muy densita, pero una vez que se va fundiendo, se siente, a la vez, muy ligerita, nada pesada, huele muy bien, todo hay que decirlo, huele muy bien, wow, parece que da como un glow, o algo así, no, nunca ha sido, reflejo óptico mío, pero no se siente la piel, pues eso, muy sedosita, muy suave, como de terciopelo, pues eso, pues para preparar la piel, para maquillar, para el día a día, está súper bien, ya os digo, que dicen que es un clonazo, la de Body Blow, esta que os estoy diciendo, yo no entiendo mucho, pero bueno, si lo dicen mis compis, pues será, y bueno, pues ahí os dejo el envase, por si queréis saber cuál es, pues este está donde están, pues esto, los geles, limpiadores faciales, y todo esto, pues están las cremitas, luego también había otra, hidratante, me parece, otro botecito de estos, me parece, me parece que sí, hidratante, es que ya os digo, había muchas cosas, pero todas remengadas, madre mía, luego he comprado, unos discos desmaquillantes, de estos, que se pueden reutilizar, que vienen 10 unidades, por un precio de 2,50 euros, de diferentes colores, como estáis viendo aquí, vienen en su bolsita, y esto hoy está muy bien, porque no gastas tampoco, pues tantos algodones, los que usáis algodones, yo no, yo ya desde que uso las toallitas, estas para bebé, de Mercadona, o de Mercadona, o de Carrefour, que también las he comprado varias veces, ya no uso algodones, y me parece, esto que está, súper bien, para desmaquillar, los ojos, el labial, el rostro, me parece, que está súper bien, si te vas también, de viaje, pues te llevas, dos o tres, almohadillas, de estas, de discos, y oye, luego las metes en la lavadora, o las lavas un poquito, con un gel neutro, como cuando limpiamos, las brochitas y todo esto, y me parece, que están súper bien, súper, suavecitas al tacto, son como, como las vallitas estas de casa, que son de microfibra, pues igual, súper suavecitas, y mirad, cuántos tonos, cuántos colores, para elegir, me parece, que están súper bien, las estaré usando, porque oye, ya os digo, que parece que no, pero se gastan muchas cositas, y si son reutilizables, y si pueden usar más de una vez, pues mucho mejor que mejor, y ya lo último que os enseño, pues son unas pinzas para el cabello, oye, que tengo por aquí, un trozo de celo, que se me pegan los dedos hoy, que hago bien, pues bueno, este es el de tres pinzitas, por un precio de 4 euros con 50, bueno, que también lo pone por ahí, es que siempre estoy con las pinzas, yo aquí, siempre estoy en casa ligada con las pinzas, yo cuando llego a casa, ya por la tarde, yo me cepillo mi pelo, me hago mi rutina, me ducho, lo que me tenga que hacer, pero luego ya mi moño, mi moño, recogidito, yo oye, que me compré esas pinzas pequeñitas, estas de aquí, que todavía las tengo, que las compré en Temo, y estas sí, yo pensaba que eran más grandes, ya os lo dije, pero son chiquitinas, estas para llevarla en el bolso, cuando llevo el pelo suelto, ya os lo dije, pues para hacer un mini recogidito, está muy bien, pero luego en casa, yo necesito pinza grande, que me recoja, pues fijaros, es que mi cabello, necesita ahí, una buena pinza, y estas las vi, que eran bastante, que coge, o sea, que cogen bastante pelo, que son fuertecitas, y vienen tres, mira, una pagada a día, para elegir, y bueno, pues me parece a mí, que ya lo tengo todo, ya os he enseñado, todas las cositas, que he comprado, en primar, madre mía, quería también entrar, en droni, pero es que estaba, es que estaba, Puerto Venecia, estaba, que no cabía, un alfiler, además se puso a llover, afuera, que quisimos salir afuera, a dar una vuelta, y es que no se podía, toda la gente que había afuera, se metió dentro, dentro del centro comercial, y es que no se podía andar, ya os lo digo yo, yo digo, que agobio también, madre mía, cuánta gente hay en el mundo, por Dios, bueno mis chicos y mis chicas, espero que hubieras pasado, un rato muy entretenido, dejadme en comentarios, si tenéis estas cositas, tanto el gel facial, como la cremita esta, para preparar el rostro, que lo quiero saber, que me importa, vuestra opinión, ya lo sabéis, y bueno que hasta aquí, el vídeo de hoy, espero que hubieras pasado, un rato muy entretenido, y si es así, regalarme un like, regalarme vuestro dedito, arriba, que me ayuda muchísimo, a seguir creando contenido, aquí para vosotros, y vosotras, que os suscribáis también al canal, activando la campanita, para que Youtube, os avise de todos los vídeos, que yo suba, y no os perdáis ninguno de ellos, y seguirme también, en las redes sociales, tanto en Instagram, como en Facebook, y que muy prontito, nos veremos en un siguiente vídeo, muchos besitos, se os quiere de corazón, chao.